a ver si es posible que te complazca va que va bueno pues mientras voy a poner un temita que nos dice fantasía morena esto nos dice a ritmo de salsa para mi carnalito el chabuelo huepa dice este tema es especialmente dedicado para Jessica de Santiago de Cuba de parte de el carnalito el chabuelo aquí va ande le dice este tema se llama fantasía morena huepa y se saludos a la vecina que no deja escuchar al Foris porque se escucha su pinche música chatarra allá en Chicago, Illinois saludos a la pinche vieja que no deja escuchar a mi carnalito el tranvía y esta vida ya no es tira sin tu amor Lucas Chetadón, tranvía dile que primero está el Foris aquí va no me digas que eres de otro se llama fantasía morena para Jessica de parte del chabuelo aquí va no me digas que no vuelves dime que es todo mentira y sus saludos para el ángel malvado de parte de Magdalagüera aquí va le dio Conchita Cortés sube le dice fantasía morena venga venga Magdalagüera dice y esta para Juancho del Rancho y el Robabacas ahí está para Dulce Mía sí señor aquí va se llama fantasía morena una cosa es cierta esa para mi exprimo el pato de Chomecla buenos días a Chicago, Illinois saludos a mis amigas más queridas Mabel Pérez y gracias por las felicitaciones del día de ayer parte de el pelo cabrón aquí va aquí va aquí Juancho del Rancho saludos para el Robabacas y para la banda allá en Chicago no, perdón allá en Detroit, Michigan y me caen al musarabito Juancho del Rancho aquí va para Mone Susán guapa, dice 1.300.000 dólares esa pinche rola güey está chingona ajá la teledita Bernabé hoy sí le gustó hoy sí le gustó la rola de su abuelo la vida sin amor sabes no alcanza para mí la vida eres tú no 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 me digas que eres de otro no 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 me digas que no vuelves dime que es todo mentira dime que es la fantasía fantasía morena no me digas adelante pues se llama la fantasía morena ahí está para el Texas sonidero esa mañana dice para vagos de coronado no te caigas hijo de Toña me pidieron vagos de coronado y esto se me olvidó púpale dice fantasía morena yo no vivo sin amor una cosa es cierta ahí está para el McDonald's para el Venus para el Cody para el Mike y para el Jason en Tulsa Clasoma Carlitos Linares aquí va y lo que pasa que ahorita viene viene mi amigo Jessica y a lo mejor no me alcanza el tiempo pero le juro que mañana se la pongo porque ya me ya le voy a pasar cámaras y micrófonos a mi amigo de sonido Cupit solamente tenemos un tema más y le vamos a pasar cámaras y micrófonos aquí va chabuelo venga tres mil pesitos más aquí va pachito Víctor Estrella yo te digo lo mismo ya no me alcanza el tiempo ya no me alcanza el tiempo pero este ya voy a pasar cámaras y micrófonos pero la voy a apuntar y te la pongo mañanita compadrito compadrito Víctor Estrella ok bueno pues ahora nos vamos rapidito con un rapidito así rapidito porque esto es rápido señores y señores abrimos paso al tema que